Grupo de Oro Presenta El procurador de justicia de Michoacán, José Martín Godoy Castro, reveló que aún no hay orden de aprehensión en contra de Luis Antonio Torres, el americano, comandante de la Fuerza Rural, quien aparentemente apareció en un video conservando Gómez Martínez la tuta. En entrevista con Godoy Castro, especificó que la dependencia a su cargo abrió la investigación contra todos los personajes que aparecen en el video, por lo cual solicitó que además del americano, fuera separado también del cargo El Viagra, otro integrante de la Fuerza Rural. Ahorita les reitero, lo que se informó en el Twitter, nosotros ya ordenamos el inicio de una averiguación previa, a efecto de llamar a declarar a él y a los que aparecen en el video que podamos presentar, a efecto de esclarecer. Nosotros iniciamos la averiguación previa ya, ya la abrimos, y en su momento estaremos dando vista a la Procuraduría General de la República para su actuar en términos de su competencia, reiterándoles que la institución tiene una permanente coordinación con la Procuraduría General de la República y bueno, seguramente este tema no va a ser la excepción. Tenemos conocimiento de la existencia del video y vamos a dar intervención al área de servicios periciales para que haga la traducción correspondiente. Específico que hay una Fiscalía especializada para investigar los delitos cometidos por servidores públicos, aunque aceptó que no se han detenido a las personas porque aparecen en un video, sino por delitos como secuestro, extorsión y cohecho, delitos por los que incluso han sido detenidos ministerios públicos y policías ministeriales. Todos los casos que salgan van a ser investigados, todos, absolutamente todos. No va a haber excepciones de ninguna naturaleza. Si el día de mañana sale otro adicional, tenemos que hacer que todas las personas que estuvieron coludidas con los grupos criminales respondan ante la justicia de sus actos. Hemos actuado, hemos consignado ministerios públicos, hemos consignado policías ministeriales, hemos consignado a muchos personajes de la propia institución porque la intención es garantizar que el actuar de todos los funcionarios sea apegado a derechos. Con imágenes de Daniel Gómez, información de Leo Vigildo González, Agencia Cuadratín.